ahora vamos a darle el aplauso mira al tipo al tipo ese que está ahí a ese no le den piso no pero es que él está ahí como que él cree que es un muñeco y como que no quiere aplaudir ni quiere hacer nada, saquenlo pero usted no sabe si se cree muñeco, usted no sabe señores, TVT Jueves de TVT ¿Qué? eso mismo ¿Qué dijo? Zuni Zuni por favor voy a presentarle atención Mr. Manuel lo que era la ciudad de Santo Domingo hace más de 40 años 40 años atrás atrás oye, lo que era la ciudad de Santo Domingo ustedes se atreven a ver esa ciudad claro sí, pero ustedes están disfrutando ahora de mucho elevado son de good old days sí vamos a ver si tenemos la imagen lista por ahí para que podamos ver el ayer de la ciudad de Santo Domingo wow mi madre cuando se levanta el ala y sienta una cosa rara use band desodorante y resuélvalo al instante cuando ella baila feliz y él baila con la nariz use band desodorante y resuélvalo al instante pan contra el sudor y el mal olor es fragancia protectora que dura horas y horas use band desodorante y resuélvalo al instante ¿qué pasa en las casas donde no se cocina con eso gas? doña, se fue el gas ya pero ese gas no durará eso no pasa con eso gas aló hace dos horas que yo llamé y todavía no llega el gas eso no pasa con eso gas los que están repartidos por toda la ciudad esos son los hombres de eso gas los únicos equipados con radiotelefonos esos son los hombres de eso gas los que le llevan más rápido el gas y le limpian gratis el horno y la estufa son los hombres de eso gas solo tienen un defecto dan servicio de vicio más gas y mejor servicio eso es eso gas eso ¡Clepa! este es un país muy especial gente que no pierde el sentido del humor que busca la alegría en cualquier situación gente muy particular en su forma de bailar y en su manera de hablar y otra cosa después de trabajar al dominicano le encanta un can y hace una fiesta por cualquier motivo y en cualquier lugar por eso siempre tiene a mano bermudo blanco o dorado el mejor ron dominicano alégrate y no lo dudes entre el blanco y el dorado el mejor es romper por poder cuestión de calidad bueno ahí ustedes vieron los anuncios a blanco y negro de los años 70 ay Dios República Dominicana es uno de los países que más ha crecido en la tecnología ustedes se imaginan en esta época con estos desbobos estos urbanos tirando anuncio así de esa forma bueno increíble verdad bueno aunque al principio anunciamos lo de la ciudad vamos a hacerlo ahora vamos a presentarle lo que era la ciudad de Santo Domingo ustedes van a ver el malecón van a ver una serie de cosas que ustedes ni se imaginan que existían en la 27 de febrero vamos a ver señor director si lo tenemos listo por ahí porque hay que presentarle a la gente la historia y la historia es la que lleva a los pueblos a conocer su país así es no es así claro la tiene lista vamos a ver el ayer de la ciudad de Santo Domingo República Dominicana imágenes con narración podemos ver primero la mansión presidencial lugar exactamente donde se construyó y se encuentra el Palacio Nacional en esta foto de los años 50 aérea y esta otra podemos verificarlo a mediados de los 50 aquí podemos verificar la avenida Duarte esquina avenida Mella años 60 HIAW Radio Guarachita que quedaba cerca de esta intersección avenida Bolívar esquina Palo Hincado esta es la calle del Conde años 40 Alcázar de Colón años 40 vista aérea de la ciudad de Santo Domingo cerca de la Abranlin Col Guachupita mediados de los 70 calle José Reyes año 1975 calle Duarte esquina Benito González años 60 años 60 calle Palo Hincado próximo al Conde calle del Conde año 50 Santo Domingo puerta del Conde año 40 navidades de 1953 este es el famoso edificio edificio vaquero en el Conde construcción de radio televisión dominicana edificio que usted ve en la imagen primera televisora bueno mira quisiéramos tener tiempo para que la gente conozca parte de esto pero ya para terminar creo que mi compañera Lady Eduardo Blino y Gixi Tain nosotros vamos a tener todos los jueves los TVT ¿verdad? claro Gixi habíamos prometido una foto de Lady pero vamos a dejarla para después pero porque mía porque esa fue la que la gente pidió por las redes la gente tiene que quedarse con esta imagen bella y preciosa mía no podemos meterle una imagen de esa yo los voy a dejar con este video aunque ustedes no son de esa época pero en los años 60 70 las canciones en inglés eran las favoritas de muchos dominicanos e hicieron historia ojalá que ustedes puedan acordarse de alguna de ellas vamos a ver señor director yo me acuerdo de todas chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!